Tenemos que aclarar de una vez por todas uno de los mitos más comunes del color, respecto a los colores secundarios y cómo están compuestos. Es una confusión inducida por la educación básica creer que un color como por ejemplo el verde está siempre compuesto por otros colores. Que un color pueda en algunas ocasiones obtenerse mediante mezclas no significa que ese mismo color en todos los casos pueda descomponerse en otras partes. Si fuera así, al observar un pigmento puro de color verde en el microscopio observaríamos partículas azules y amarillas. Pero no, lo que observamos en realidad es así. Incluso siendo más precisos es el amarillo el que aparece como la mezcla del verde y el rojo al ser percibidos en igualdad. Es aquí en donde se cruzan y hacen sentido como una única teoría la teoría del color aditiva y la sustractiva. Recuérdalo, el color siempre es más complejo de lo que nos dice el sentido común. Gracias por estar aquí.